¿Qué es el juego de posición? Entonces básicamente lo que se quiere es que el rival cuando presiona con dos delanteros según como estén ubicados pues el arquero toma la decisión si hay presión en los centrales va a jugar con el medio centro y vamos a salir jugando. Si se presiona el medio centro de un central pues jugamos con el otro central. En este caso cuando hablamos de Malagón por su característica cuando juega por el lado derecho por su perfil Malagón tiene la característica de conducir de atraer rivales y de poder filtrar ese balón que nos va a permitir generar una superioridad numérica a la espalda de la línea que presiona. En este caso serían los volantes y dejar nuestros delanteros y volantes más la llegada de un lateral en superioridad numérica para poder atacar. Esa es la característica de Malagón por su visión de juego, por su buen manejo de balón.